El titular, señores, del periódico, sobre todo Listín Diario, tiene su quiquiña, como decían en los 80, hay su quiquiña ahí. 250 mil haitianos necesitan los empresarios bananeros para trabajar, ¿verdad?, sus siembras, ¿no?, y cosechar, ¿no?, esas siembras que ellos han hecho. Entonces, de una vez, José Maracayo, la gente que tiene sus posturas, unos ante haitianos, otros que uno puede entender, ¿no?, por su preocupación por la situación en que empresarios y gobiernos nos han sumido muchas veces de manera irresponsable introduciendo haitianos de forma indiscriminada, ¿no?, y después no dando la cara, como debe ser, pues yo lo puedo entender, pero han reaccionado. Vamos a analizar este tema. ¿Necesitan los empresarios bananeros verdaderamente mano de obra haitiana? ¿Los dominicanos pueden hacer eso? Bueno, ahí con nosotros está un invitado, un amigo, que conoce muy bien el tema y que lo va a hacer de forma responsable, porque él siempre da la cara, él no viene con posiciones maniqueístas. Y por eso está con nosotros Adrián Lebrón. Bueno, Maracayo, Edwin, de verdad que encantado. El tolete de Adrián. De reencontrarme con ustedes en estos espacios, porque me ha tocado ella varias veces, la quinta pata, que de verdad que me suena bastante. Eso sí, me suena bastante la quinta pata. La quinta pata, mira, el problema haitiano en su alta complejidad en República Dominicana. Bueno, no hay ninguna duda de que desde una comprensión integral, los territorios de menor desarrollo relativo, los habitantes de un país de menor desarrollo relativo, van a migrar hacia un territorio de mayor desarrollo relativo. Eso lo vamos a encontrar en el mundo entero. La República Dominicana, la migración haitiana tiene otras connotaciones. En la parte de la económica tiene una connotación política, pero también tiene una connotación histórica. Entonces, aquí en Dominicana no vamos a resistir a esa migración. Fíjese, nosotros no nos resistimos a cualquier migración, nos resistimos a la haitiana. Ahora, no es caprichoso que nos resistimos a la migración haitiana. Porque, y no es un tema puramente racial, como han querido vendernos la comunidad internacional. Es decir, si en Haití vivieran descendientes de argentinos, polacos, canadienses, alemanes, o qué sé yo, o de Indonesia. ¿Puertorriqueño? No, indonesio, propongo que sean etnias que no se parecen a nosotros. Es lo que quiero señalar, porque a los puertorriqueños... Que la fisonomía incluso sean diferentes y todo eso. Y hubiésemos tenido la historia que hemos tenido con ellos. Nuestro sentimiento hubiese sido igual. Exactamente, igual. Nuestro sentimiento hubiese sido igual. ¿Cuál es la diferencia entre la migración haitiana y la migración que recibe la República Dominicana desde otras latitudes, desde otras nacionalidades? ¿Sabes cuál es? Primero, los haitianos creen que tienen derecho a estar aquí. Es decir, los venezolanos sienten que tienen derecho a estar aquí, ellos saben que son inmigrantes. Ellos saben que son inmigrantes y el día que Venezuela recobre su estabilidad, volverán a su país porque Venezuela incluso le representa oportunidades superiores que nuestro propio país. Es decir, un país inmenso con grandes recursos que lo que le hace falta es un redireccionamiento político. Eso es cierto, Adrián, que los haitianos creen que tienen derecho a que su sistema educativo inculca eso. La historiografía haitiana, la historiografía haitiana le ha vendido a su sociedad que ellos tienen derecho a la parte oriental de la isa, que nosotros le arrebatamos esa parte de la isa. Le ha vendido eso y los haitianos están convencidos de eso, pero no solamente que están convencidos, están convencidos porque les conviene también, porque ahora en ello han devastado la parte oeste de la isla y la única esperanza que ven, o una de las esperanzas más claras que ven, es venir para acá. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque los haitianos no vienen solamente a ganarse la vida, que es muy loable que se gane la vida. Yo entiendo que desde el punto de vista económico, la República Dominicana puede representar una oportunidad para haitianos, para dominicanos y para otros habitantes de otros ciudadanos de otros países. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, que hay una agenda internacional que propicia la expulsión de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana. ¿Con qué fin? Con el fin de crear una minoría política aquí en República Dominicana. Una minoría política que comience a reclamar derechos, espacios, llevar a alguien hasta el Congreso para empujar el proyecto de la unificación del aire. Eso no es un proyecto solamente que esté en la mente de algunos nacionalistas extremos que los hayan en la República Dominicana. No, eso está en la mente de parte de las élites intelectuales de Estados Unidos, Francia y Canadá. Definitivamente. Porque para ellos es más fácil que sea la República Dominicana que digiera el problema haitiano. Oye, para ellos es más fácil que sea hacia acá, que ellos continúen entonces enviando lo que ellos consideran un problema hacia sus propias costas, Estados Unidos, hacia Sudamérica, hacia Europa, hacia cualquier parte. Los argentinos quieren ir hacia cualquier parte. Y les resulta más viable cruzar la frontera de la República Dominicana que lanzarse al mar. Eso vamos a tener en términos prácticos. ¿Dónde tú corres menos riesgo? ¿Cruzando la frontera o lanzándote al mar? O sea, es mejor cruzar la frontera. Ahora bien, dicho esto, vamos al término práctico, puramente económico. ¿Necesita la República Dominicana mano de obra haitiana? Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que eso no omite el mundo analizado. Ahora, ¿cómo la necesita? Que ahí es que entonces tienen que entrar las políticas. Nosotros necesitamos un cambio de paradigma para abordar la política de Haití. No lo podemos abordar. Ni en términos de esas posiciones viscerales, de haitianos no, o esa posición histórica de que ellos no conquistaron y por tanto nada con ellos, o esa desconexión de ese problema es de Haití y vamos a mirar para otro lado. Porque eso no va a resolver el problema de fondo. Entonces tenemos que ser prácticos. Si ese problema está ahí, no nos podemos desconectar de Haití porque la geografía no nos lo permite. La República Dominicana tiene que abordar eso de una forma inteligente. ¿Cuál sería? Desde mi punto de vista. Primero, y eso más a largo plazo. Yo creo que tenemos que construir una política desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Es decir, tenemos que apostar por incidir en la política haitiana. Esto suena extremo, algo que nunca la República Dominicana se ha propuesto. Pero cuando miras las estrategias de las grandes potencias en determinadas regiones del mundo, es lo que han hecho. Es decir, si yo tengo una relación complicada, si yo tengo una opinión generalizada en una región del mundo, en contra de mí, yo desarrollo una estrategia de diplomacia pública en la que yo comienzo a sensibilizar a las élites de esa región, de esos países, para que tengan una posición menos reacia a mí. Eso es Estados Unidos, Latinoamérica. Eso ha intentado hacer Rusia también, el este de Europa. Y eso ha intentado, está haciendo China. ¿Ustedes creen que todos estos viajes que promueve China desde el mundo hacia China, que todo el mundo ha terminado yendo a China aquí, en toda Latinoamérica, pero en todo el este de Europa y en África? Es buscando eso, es ir suavizando. Y que el mundo al que China aspira, del que China aspira a incidir y de alguna forma controlar, es una posición mía. Que se conozca más a China y entienda más a China. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La República Dominicana, y te puedo decir que es parte de toda una concepción que tengo sobre la posición de la República Dominicana geostratégicamente en el centro del Caribe, cómo nosotros tenemos que convertirnos en un país que influya en la política del Caribe y Centroamérica. La República Dominicana tiene los rasgos necesarios, tiene ya la capacidad, el tamaño para ser un país influyente. El país más, oye, históricamente el país más conocido influyente de la región es Cuba, por su posición de antagonismo hacia Estados Unidos. Pero la República Dominicana hoy tiene marcados rasgos culturales, que tienen penetración, que tienen alcances incluso globales. Entonces, la República Dominicana tiene que comenzar a trabajar eso. Y con relación a ti, te puedo decir que necesitamos una visión de largo plazo, que en unos 20, 30 años tú puedas ir incidiendo en la serie. Y te decís, ¿cómo? Bueno, vas a desarrollar unos programas de formación de nuestra visión para que estudiantes haitianos se formen. 20, 30 años. Muchos dicen que en 20, 30 años ya la mayoría de la población dominicana va a aceitear. Eso, bueno, está bien, pero eso es una proyección. Vamos a ver lo que dicen los estudios demográficos, pero eso es un extremismo discursivo, que yo no voy a caer en eso. No, yo no voy a caer en eso. Ahora, lo que yo te voy a decir es que nosotros no resolvemos el problema ignorándolo. Tenemos que abordarlo con una estrategia. No, pues si lo ignoramos pasa lo que está diciendo Maracayo. Tenemos que cambiar el enfoque, porque es que no podemos decir simplemente levanten un muro y vienen por otro lado. Eso no es el problema. Ahora, en Haití se hace política hablando mal de nosotros. Los políticos haitianos ganan popularidad, ¿cómo? Criticando a la República Dominicana. Exactamente. Por eso ellos, ninguno, se atreven a valorar o ponderar las cosas que nosotros hacemos por Haití, porque eso no gana votos, no gana popularidad en Haití. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que incidir en ese pensamiento. Nosotros tenemos que incidir en eso. ¿Cuántos estudiantes haitianos hay aquí, estudiando en la Universidad Dominicana? ¿Cuántos hay? Sí, el problema es que para eso necesitamos políticos que le importe el futuro. Ahí está. El futuro del colectivo dominicano. De lo que estoy hablando... No hay futuro de ellos personales. No, pero que estoy de acuerdo contigo. Que lo que está hablando Adrián Lebrón aquí es de que necesitamos un cambio de paradigma en la construcción de las políticas haitianas. Y ese cambio de paradigma tiene que venir, primero, desde la visión política, en la Cancillería tiene que comenzar a construirse. En algún momento yo fui profesor invitado de la escuela diplomática y todo eso. Y ahí tiene que empezar a construirse un pensamiento que aborde la problemática haitiana con una visión de largo plazo. Porque de largo plazo tiene que ser, porque ya te dije, nosotros no nos podemos depender. Claro, claro. Ustedes tienen que entender que de la única forma que ese problema haitiano de la inviabilidad económica de su sociedad, mientras se profundice, nosotros tenemos más problemas. Ustedes escuchan como aquí todo el mundo dice, no, es un Estado fallido. Señores, no sigamos diciendo que es un Estado fallido. Que eso no ayuda a la República Dominicana a decir eso. En la medida que existen un Estado fallido, tenemos más problemas nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que, el discurso que nosotros tenemos que enarbolar es un discurso de encontrar oportunidades, espacios, donde Haití puede recobrar su estabilidad política para que empiece a funcionar como una economía. Ahora, si necesitamos, sobre el tema ese que plantean los bananeros, ya de manera práctica en la República Dominicana, yo te cuento, mira, yo trabajé muchos años en la Dirección de Desarrollo Fronterizo, que maneja la Ley de Incentivos de la Frontera. Y me tocó supervisar, ver todas las empresas, las siete provincias que están clasificadas en esa ley, que son las cinco fronterizas y Santiago Rodríguez y Bauruco, que no son fronterizas, pero que se incluyeron en la Ley 21.01, en aquel tiempo, ya no era 21.01, no recuerdo el número de la ley que se aprobó en febrero del 2021, justamente cuando salí del Ministerio, el proyecto en el que trabajé profundamente, en la redacción de esa ley. Y hay una realidad, el sector bananero es un sector muy competitivo, es un sector que tiene mucho reconocimiento, el banano orgánico dominicano tiene mucho reconocimiento a nivel internacional, es decir, somos el principal exportador de banano orgánico. Sí, necesitamos seguir nosotros incentivando eso, yo creo que sí. Necesitamos seguir apuntalando que, por ejemplo, el sector de banano y otros sectores, porque creo que tenemos que diversificar más el tema de la canasta de exportación. Claro que sí. Ahora, no es a la volanje, nosotros no podemos decir, no, necesitamos 150 mil trabajadores cristianos. Aquí hay que hacer un estudio de necesidades de mano de obra, vamos a hacer un estudio de necesidades de mano de obra, vamos a establecer cuánta de esa mano de obra el mercado local tiene disponibilidad para suplir, a qué precios, porque usted tampoco puede ser competitivo en función de infravalorar el salario, que eso es lo que hacen esas empresas, como pago poco, no es competitivo, tú no dejas de ser competitivo por eso, sino que ellos quieren ganar más, y ganan más pagando menos mano de obra. Entonces, los haitianos, los inmigrantes, señores, en el mundo entero, siempre están dispuestos a trabajar por menos, y más cuando están en una situación de ilegalidad. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un programa aquí? ¿Qué digas? No, mire, esto es muy simple. Nosotros vamos a dar trabajo a 100 mil haitianos, pero ustedes tienen que traerme todos su documento de identidad, y ustedes van a entrar con un programa. El gobierno haitiano, ustedes quieren, ustedes quieren, ellos van a trabajar acá, pero es un programa donde nosotros tenemos, X cantidad de empleos que lo van a ocupar los dominicanos, como dice el código, el código dice 80-20. El código laboral dice 80-20. 80 dominicanos, 20 extranjeros. Extranjeros, sino haitianos. Pero los que van a venir al mercado del banano y del mercado agrícola en República Dominicana no son ni venezolanos, ni colombianos, ni chinos. No, porque esos ciudadanos tienen otras competencias, y van a buscar oportunidades en otros mercados. Porque, ¿qué es lo que te lleva a ti al mercado de menor ingreso? Bueno, tu falta de preparación técnica. Eso está muy claro. Ahora, no puede ser a las volangueres y no es a la ligera. Vamos a hacer un estudio de necesidades en el sector construcción, un estudio de necesidades en el sector agrícola. Hay sus sectores dentro del sector agrícola, hay sus sectores. Y ese estudio nos va a decir a nosotros qué cantidad de extranjeros, y de entre ellos, qué cantidad de haitianos nosotros podemos asimilar económicamente. Y en función de eso, entonces, tú tienes una política para tú traer, si tú vas a reconocer, si tú vas a permitir que determinados haitianos lleguen ahí, pero tú me lo vas a traer todo con documentos. Tú me vas a decir, usted aquí, después te va a decir que usted nació en Atillo Palma. Ah, no, yo nací en Atillo Palma. O yo nací en Pedernal, usted no nació aquí. Usted viene con un documento que el Estado haitiano le emitió, le reconoció. Y para eso pueden servir muy bien, muchas fundaciones que hay allá. Pero ¿sabe lo que está pasando aquí? Que todas las instituciones defensoras de Haití están aquí, no tratando de que Haití sea viable, sino... No, es mantener eso. No, no, pero no es atacando a la República. Yo estoy más preocupado por los 800, un millón y medio, dos millones, tres millones de haitianos que hay aquí, que por los 12 millones que hay allá. Es una política cínica. Es una política cínica. Porque es una política que lo que busca es exacerbar los resentimientos en contra de la República Dominicana y no hace nada por resolver el problema. Pero que ese es el objetivo. Ese es el objetivo de ellos, de esas organizaciones. Para eso están aquí. Para satanizarnos. Para producir lo que dice, por ejemplo, Alfredo Jalí Ferrame, como una balcanización, cuando un territorio es invadido por otro y básicamente acaba con tu integridad. Es un ejemplo interesante para explicar lo que podría pasar en la República Dominicana si nosotros no abordamos con responsabilidad y con inteligencia, no solamente con responsabilidad, con inteligencia el problema haitiano. Bueno, porque los kosovares, los albaneses fueron cruzando hacia Kosovo, una región lejana de Belgrado. Tito le permitió a ellos estar allí. Como en Yugoslavia era una sola cosa, Kosovo era una región de Yugoslavia, que era casi todos los Balcanes. Llegó un momento cuando vino la desintegración de Yugoslavia, todos esos grupos étnicos trataron de tener un Estado. Kosovo fue el último, que todavía no era reconocido internacionalmente por toda la comunidad internacional, pero resultó que le impusieron a Yugoslavia, a Serbia, tener que reconocerle a Kosovo o cederle a Kosovo una región importante de su territorio. Y eso sigue causando problemas. Los serbios no reconocen eso. O sea, prácticamente no lo reconocen. Los serbios no reconocen. Y Bosnia, que es una especie de amalgama de ortodoxos. Los serbios son ortodoxos. Los bosnios son musulmanes. Y los croatas son católicos. Eso ahí es una mezcla tremenda. Ahora, en República Dominicana, creo que lo último que nosotros pudiésemos es propiciar un escenario como este. Primero, que los dominicanos no lo van a aceptar bajo ningún concepto. No, no lo van a aceptar, pero no lo entienden tampoco. Porque tú lo estás explicando, pero la gente no lo entiende. No lo entendemos mucho, porque lo abordamos desde la víscera, desde odio a los haitianos. Desde odiamos a eso, ellos nos conquistaron, y nosotros tenemos que levantar un muro y mirar para otro lado. Esa visión extrema de la fuerza nacional progresista, ellos tienen una razón, los haitianos que creen tener derecho en República Dominicana. Hay una agenda internacional para unificarla. En eso tienen razón. En lo que no tienen razón, esa posición extrema de los nacionalistas, es cómo abordar el problema. Y ahí yo totalmente difiero de muchos de mis compatriotas. Yo creo que necesitamos una política más inteligente. Tenemos que tratar de ver Haití. Es un problema si, como lo abordamos a largo plazo, tenemos que tratar de incidir, no solamente en Haití. Yo creo que la República Dominicana, sobre eso vamos a incluso elaborar un ensayo importante, puede incidir incluso en toda la región de Centroamérica y el Caribe. A mí algo no me cuadra de esto. 250 mil haitianos es una exageración. Si una industria necesita 250 mil empleados, es porque esa industria no está funcionando. No funciona, es inoperativo. O sea, está en quiebra. Pero, paradójicamente, estamos hablando, y tú lo has dicho, que es uno de los sectores de mayor crecimiento durante los últimos 10 años de mayor crecimiento constante. El banano orgánico tiene mercado seguro en Europa. Somos líderes en eso. Entonces, ¿cómo es que esta gente dice, hey, no tenemos quien corte los bananos? ¿Tú sabes quién? Necesitamos 250 mil. ¿Tú sabes quién tiene una de las mejores fincas bananeras? ¿Cuál es el plan con eso? ¿Tú sabes quién tiene una de las mejores fincas bananeras? Ay, no. Ahí en Montecristo. No me digas, ¿quién? ¿Un funcionario? No, no, no. Una de las familias más ricas de este país. Vamos, ¿quién? Bueno, es un apellido italianizado. También. Diablo, pero hasta ahí. Dios mío, el repugn... Diablo, zona colonial. No, porque donde hay... Banano. No, porque donde hay dinero... No, pero está bien. No, no, está bien, pero me sorprendo. No, 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 no te sorprendo porque ese dinero busca rentabilidad. Hasta ahí, bruto. Estamos claros que 250 mil no es verdad que lo necesita esa industria. Eso no es verdad. Yo creo que ellos tienen parte de eso. Lo que pasa es que están pidiendo ya un plan para que se les reconozca. Para que se les reconozca. Yo lo que creo es que el Estado no puede caer en dejar de seducir. Porque eso es lo que está... Es muy seductor eso. No, no. 250 mil visas de trabajo en un negocio. Es que, señores, esas familias, esos grupos, tienen una gran incidencia política. Incluso esa familia es una de las que está detrás de uno de los proyectos políticos más importantes del país. Claro. Luego vamos a venir a abordar eso aquí de manera categórica. DC Comics. Vamos a abordar eso de manera categórica. Y esa no es la quinta pata, va a ser la sexta pata. Vamos, sí, es la sexta pata. Pero no hay duda, yo te digo, de que ciertamente el sector bananero puede necesitar una parte de mano de obra haitiana. O sea, ¿tú crees que necesita un 250 mil, Adrián? No, yo no puedo venir aquí de manera irresponsable. Porque yo me considero, aparte de un político, alguien que entiende las políticas públicas. Pero no lo dudas. No dudas que esa cifra pueda ser de acuerdo al crecimiento que tiene el sector bananero. Me parece un poco exagerado, pero ¿qué hay que necesitamos aquí? Agárrate al Ministerio de Trabajo. Agárrate al Ministerio de Agricultura. Agárrate a la Dirección General de Migración. Contrate un consultor internacional. O no, no tienen que contratar un consultor internacional. Eso se puede hacer aquí, los carmenes. Y háganme un estudio de necesidades laborales. Vamos a ver. Se han hecho en otros sectores. Yo trabajé en el Viceministerio de Zona Franca. Y se hizo, por ejemplo, un estudio de capacidades, de necesidades, de calificación técnica, por ejemplo, para el sector de los dispositivos médicos, que es uno de los sectores más competitivos que tiene el sector Zona Franca. Entonces, eso se hace y se le va. Y te dice lo que tú necesitas. Por ejemplo, la cantidad de empleados que tú necesitarías para que una industria siga siendo competitiva. Ahora, no me va a hacer la competitiva solamente en mano de obra. Usted me va a poner a un precio transaccional que sea acorde con la estructura transaccional de la economía dominicana, sino el salario promedio que usted va a pagar ahí es este. Y sobre esa base, entonces, usted va a demandar personal. Porque también, tú no puedes tener un sector que solamente califica a los extranjeros. Ellos no pueden decirle, Nosotros necesitamos haitianos porque los... Ajá. Quiere decir que usted tiene entieras dominicanas. Usted va a estar ganando millones y millones de dólares y euros. Y los dominicanos no tienen una oportunidad para ganar dinero con usted. No, la excusa. Lo que ellos dicen es que no, son los dominicanos que no quieren venir a trabajar. Son los dominicanos que no quieren venir a cortar. Con los salarios que tú estás pagando, los dominicanos no van a ir. Porque yo te pregunto a ti, el que ha andado por los campos. La República Dominicana es muchísimo dominicano trabajando en el campo. ¿Todavía quedan? Si no hay, no, te puedo decir yo que conozco este país. Hay dominicanos trabajando en el campo. Claro, el sector agrícola cada vez tiene una ponderación más pequeña en el PIB. Es decir, se reduce más. No es que se reduce tanto el sector, sino que también los otros sectores crecen más rápido que el sector agrícola. Por lo tanto, la ponderación general va a ser más pequeña. Ahora, los salarios son pobres. Ahora, yo creo que en el sector bananero, que le va tan bien, no deberían ellos. Exactamente. Si usted te va tan bien, tú no deberías. Y aparte de que le va bien el mercado internacional, es decir, tiene mercado. Aquí. Aparte de eso, tienen una ley que lo exime de pagar impuestos sobre la renta. Ajá. Aparte de eso, ¿tú entiendes? Entonces, incluso con todos esos beneficios. San San con el Santo y la limosna también. También tú quieres pagar un salario de miseria. ¿Y se lo quieres pagar a los extranjeros? No. Si tú necesitas, si tú tienes, por ejemplo, un estudio de necesidades que te digan, no, el sector necesita 400 mil empleos. De esos 400 mil empleos, aquí hay 180 mil, o 225 mil, que a los precios que tú estás pagando, tú se los vas a ofrecer a dominicanos y ellos van a ocupar esos espacios. A los que los dominicanos no ocupen, que es así, es que está diseñada la ley en Estados Unidos, el tema migratorio de las empresas, o sea, los estados tienen un estudio donde te dice a ti, tú te lo tienes que ofrecer al mercado local. Lo que el mercado local no es vuestro, tú lo pides en el mercado internacional. Así que está diseñada la ley en Estados Unidos. Es decir, las necesidades que no te pueda cubrir el mercado local, tú tienes la posibilidad, entonces tú abrirle al mercado internacional para que vengan esas capacidades, entonces tú le das un contrato de trabajo. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Una política inteligente, pero aquí hay unos grupos que dicen, no, ningún haitiano. Y los haitianos que van a estar disponibles también porque están allí cerquita. Es decir, ¿qué tú crees? Que va a venir un pobre de las zonas rurales de Colombia a trabajar allí, ¿no? No se va para Venezuela, o viceversa. No, no, no. O viceversa. Porque, señores, hay un tema de geografía. Los haitianos están ahí, muy cerca. Además, si ellos, si Haití de alguna forma recobra la estabilidad política, necesita estabilidad política. Cualquier plan que tú vayas a llevar a Haití necesita tener un mínimo de orden para poder empujarlo. Pero ahora mismo, ¿quién controla Haití? Lo que yo estoy planteando es algo más allá incluso de la crisis actual. Es decir, la visión de la República Dominicana es algo... Tiene que superar la crisis actual. Es decir, tenemos un Haití políticamente estable y ya nosotros estamos educando a miles de haitianos que estudian aquí. Vamos a diseñar un programa de formación política para estudiantes haitianos que quieran venir a la República Dominicana a formarse. Y vamos, entonces, a diseñar un programa que demuestre a ellos quién es República Dominicana, por qué la República Dominicana existe, cuál es la realidad de Haití. La identidad dominicana. Todo eso. ¿Por qué? Porque dentro de 20, 30 años esos estudiantes, muchos de ellos van a ser diputados, senadores, ministros en Haití. Y va a ser mucho más fácil sentarse con ellos que sentarse con un tipo que se formó en Francia o en Canadá con una visión totalmente distinta. Si algunos de mis compatriotas entienden que ese planteamiento es contraproducente o poco razonable, bueno, pues yo... Vamos a ver. El caso de Peña Gómez, por ejemplo. Peña Gómez, que se creó aquí, haitiano, que se creó aquí y desarrolló un sentimiento patriótico por la República Dominicana. ¿Por qué lo dejó? Peleó en el 65, peleó en la Revolución. ¿Por qué? ¿Qué vivió él para albergar ese sentimiento dominicano? La realidad de Peña Gómez... O militó en el 65, digo. No, la realidad de Peña Gómez es otra. La realidad de Peña Gómez es el escenario en que tú tienes dos países que son vecinos. En esa zona era muy fácil que hubieran haitianos viviendo aquí porque esas comunidades han convivido. Actualmente está así. Sí, no, pero es que es así. Ahora, la madre de Peña Gómez estuvo aquí, viviendo aquí, después de la matanza de... Y del 37. Del famoso corte, que no me gusta llamarlo así. O de la solución que Trujillo entendió, o del mensaje que Trujillo entendió que debía mandarle a Haití. Peña Gómez nace acá. Peña Gómez nació aquí, vivía en unas fincas, vivió en la casa de la familia Bogar. Familia Bogar, en Mao. Álvarez Bogar. Sí, 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 ese es el agradecimiento que él le tenía a Álvarez Bogar de toda la vida. Es así, su familia, su madre. La familia de Álvarez Bogar. Y él se formó como dominicano, se educó como dominicano y su cultura dominicana, su cultura culturalmente como un dominicano. Es como, ¿cómo te explico? Es como alguien que de pronto es norteamericano, pero su familia es norteamericana, pero él nace aquí, le puede corresponder la nacionalidad norteamericana, pero él culturalmente, él piensa y siente como un dominicano. Lo que pasa con Peña Gómez es eso, que la conexión cultural histórica la hizo con República Dominicana. Pero yo creo que puede ser, Adrián, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que propones, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que haber un componente de control. Te voy a poner un ejemplo. No es una democracia, pero funciona. Singapur. ¿Qué hace Singapur? Singapur, aunque tiene menos habitantes que República Dominicana, digamos, es 6.5 millones de habitantes que tiene. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ellos tienen una política de vivienda, y yo creo que lo he dicho antes, pero lo repito. Tienen una política, por ejemplo, de viviendas muy interesante. Ellos, en un sector cualquiera, hay indonesios, por ejemplo, ponete un país, indonesios, malayo y chino, y singapurense. Sí. Ellos tienen esa distribución en todos los complejos de viviendas. ¿Para qué? Para evitar la getificación. Para que no haya geto. Para que no haya un barrio de malayo. Para que no haya un barrio de chino. O sea, porque los getos empoderan, los getos pueden traerte un desorden. Yo creo que el haitiano que viva aquí debe de supeditarse a nuestra cultura, o si no, venga y váyase. Lo que pasa es que es la economía que va a determinar eso. Singapur, Malasia, un país que económicamente los últimos 30, 40 años ha tenido un crecimiento importante. Y Singapur, bueno, ni hablar. Un rinconcito muy pequeño que ha sabido visualizarse hacia el futuro y saber enfocarse. ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros para garantizar nuestra supervivencia como nación y nuestro desarrollo socioeconómico? Eso lo han hecho bien. Ahora, lo que tenemos aquí es algo totalmente diferente. Tenemos un Estado llamado República Dominicana que con problemas ha logrado posicionarse como una de las economías más importantes del continente, que tiene un sistema político que funciona, con sus fallas, pero funciona. ¿Con sus fallas? No, no, claro, como todos, como todos, con sus fallas. Ahora tiene más que nunca, lógicamente, con este gobierno, pero definitivamente, pero nosotros tienen Haití una nación que paradójicamente es la segunda democracia del continente. Haití en 1804 es la segunda democracia de América. Es el segundo país que se hizo independiente del continente, señores. Eso tiene un mérito en el mundo, la primera república negra del mundo entero. Haití tiene sus hitos históricos. Que influyó en la independencia de otros países. Claro, tiene sus hitos. Claro, es tanto que Bolívar vino y hizo sus acuerdos con Petión para que lo ayudara en la primera fase de las guerras hispanoamericanas. ¿Por qué vino Haití? Ah, porque era el único territorio que no estaba bajo el control español. Porque había un Estado independiente allí. Entonces, él se sentía seguro allí. Ahora bien, lo que te quiero decir es que los haitianos, desafortunadamente, por un lado, han desaprovechado una gran oportunidad. Por otro lado, señores, Francia le puso un costo gigantesco a la independencia haitiana y los haitianos pasaron 100 años pagándole. Estaban pagando. No, ellos terminaron en 1949. El de pagar dinero, pero ahora están pagando la competencia. Exactamente, el asunto es que el lastre que ha tenido que cargar la sociedad haitiana de su propia independencia, el costo, y los franceses no han asumido esa responsabilidad. Porque ellos lo que tienen que haberle quitado esa, pero no le querían quitar, no le querían quitar, encima la deuda, como no se la quieren quitar a los países africanos, porque el enfoque imperialista de Europa y también Estados Unidos, de alguna forma. Es depredador. Totalmente depredador. Totalmente depredador. Ahora el tema, incluso, el tema a veces no es ya puramente económico, es yo quiero tener un espada y damocle encima de ti para que tú hagas siempre lo que yo quiera, para yo poder direccionar las políticas, las decisiones políticas. Es una forma de control imperial también el tema del dinero. Los chinos dicen que el enfoque es distinto, pero vemos que el tema del dinero sigue siendo el factor común en todas las estrategias de posicionamiento geopolítico de las grandes potencias. Aquí yo pienso que necesitamos, con el problema haitiano, un cambio de paradigma para enfocarlo, de lo contrario vamos a estar dando vuelta en círculo como un hunter dentro de una ruedita. Adrián Lebrón ha estado con nosotros en esta edición de La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo, compartir, por supuesto, y además estamos en Win TV o Canal 503 para el Gran Santo Domingo, Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. También nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!